Hola que tal mi gente de montate en el viaje Mira lo encontramos acá por los lados de la plaza de Puerto Colombia para mostrarles toda esta zona para que vean como se ve de noche como es el ambiente, bueno hoy lo estamos grabando, ya es jueves ya un domingo ya es otro ambiente Bueno vamos a cruzar aquí primero que tú de aquí a la parte izquierda para vernos a la catedral de aquí de Puerto Colombia Vamos a acercar que es una zona que mucha gente viene a instalarse y a pasear ratico, mire que ahí están haciendo deporte mucha gente al frente de la catedral de aquí de Puerto Colombia me hace recordar también como a la catedral de Barranquilla pero chiquitica ya donde la gente está sentada y yo he grabado 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 pero este mural aquí todo está pintado por la representación de la igrena, porque aquí somos cultura de los indios Mokalá. Los barcos cuando llegaban al puerto, el muelle con los manglares que tenía alrededor, el pedazo de muelle que quedó de aquel lado, no sé, caíon, no sé, guañingó, las medusas, la huita con sus peces, el faro, pero bueno, el faro que hicieron aquí en Puerto ahora es muy diferente, y las playas, bacano. Bueno, seguimos rodando, mi gente, para seguirle mostrando aquí del lado de la plaza de Puerto Colombia. La huelga y vamos a repetir lo mismo que vimos ahorita, que los domingos, que nosotros hemos venido aquí de noche y el ambiente nos va a... El ambiente es otro, es más... Porque como siempre hay discotecas, hay establecimientos donde tomate sus costelitos, sus traguitos, tenemos la playa ahí al fondo, que tú sabes que sí o sí, él es de la playa y te la viene de vacilaca, hay muchas zonas de comida en este sector. Bueno, una ventaja el de uno, pronto para comprar la bebida, para que no salga Caribe, aventura. De aquí salen los buses de Puerto Colombia con rumbo hacia Barranquilla, el edificio municipal de aquí de Puerto. Y nos encontramos con un evento carnavalero. El evento se encuentra aquí en el parador de tren, que hoy en día es un museo. Y es un salón de evento también. Bueno, la tocó dando la vuelta porque ahí estaba cerrado porque ahí había una cumbiamba. Bueno, y esta es la zona de la plaza también de Puerto Colombia. Y aquí es donde hacen el evento, miren que hay ahí una tarima. No hace mucho hicieron una lectura del bando, si no nos equivocamos. Sí. El día que te formó es... ¡Tin, tan, tin, tan! Lo que hice es mucha gente, muchos vendedores ambulantes, mira que hay una, ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro. Y ahí hay varias filas, miren que ahí hay varios loquecitos chiquititos, lo que están ahí al fondo. Bueno, si nos podemos ver, así al frente del edificio municipal, se encuentra este camino. Este camino nos lleva alrededor de la plaza, miren que ahí está la ciclovía. Y le está prácticamente le estamos dando la vuelta a toda la plaza. Miren, la comida aquí, por comida no te varas. Jajaja. Jajaja. Oye, una moto, viene una moto grosera atrás, a esas que son bacanas. Jajaja. Jajaja. Una de bulla ahí, hijo. Jajaja. 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 acaso quiere venir en ocho por acá hasta la próxima miente